José Luis Sánchez Solá José Luis Sánchez Solá nació el 31 de enero de 1959 en la ciudad de Puebla, México. Mejor conocido como Chelis, es un entrenador mexicano de fútbol. Ha sido director técnico de varios clubes de primera división de ascenso de México y Estados Unidos. Actualmente se encuentra sin equipo y es analista para la cadena ESPN en Latinoamérica. José Luis Sánchez Solá se volvió entrenador del Puebla Fútbol Club en 2006. Ganó una gran popularidad en el fútbol mexicano al haber salvado el equipo de un descenso a la liga de ascenso y calificar para la liguilla final y al torneo Interliga por primera vez en la historia del club. Dirigió a partir del 14 de noviembre de 2010 al equipo Estudiantes Secos, entonces en la primera división. Posteriormente fue contratado como director técnico de los correcaminos de la UAT para dirigir al torneo de apertura 2012 de la Liga de Ascenso a México. Renunció al equipo oficialmente el 24 de noviembre de 2012. El 8 de diciembre de 2012 fue confirmado para dirigir al equipo de Chivas USA de la Major League Soccer de Estados Unidos para la temporada 2013. Tiempo después, el Veracruz lo confirmó como su nuevo director técnico para la clausura 2014 en lugar de Juan Antonio Luna para lograr evitar el descenso.